Ya Video para ti Mira que guapo Hola baby Baby Salon Mira look this one Madre mía look Que guapos son eh cariño They are beautiful Muy guapo Bonita Y esta es loca Perdi a donde vas Esta si que esta loca Mira la francesa de mierda Baby Lutat Baby Salon Hola Ya tienes tu toalla Era you ¿Black mówi la francesa de mierda?